muy bien gracias vamos a empezar entonces primero que todo gracias por la invitación a poder compartir aquí los avances en la ciencia de la detección de fracturas con imágenes entonces pues primero esto es un proyecto que está realizado en conjunto con el AEO Research Institute en Davos que es el brazo de desarrollo del AEO Trauma que es la organización de paracirugía de trauma más grande a nivel mundial y una serie de hospitales en el norte de Italia específicamente con el hospital de Ni Guarda que es el centro de referencia para todas las fracturas de origen traumático para el norte y tal entonces reciben una carga altísima de pacientes y el Instituto Galeazzi el Galetano Pini que es donde trabajé con dos cirujanos y computer scientists que ayudaron con el tema del desarrollo del modelo de inteligencia artificial entonces pues empezando con lo básico la columna vertebral está compuesta por tres segmentos principales la columna, la primera está la columna cervical luego la columna torácica y luego la columna lumbar con las clásicas curvas quifóticas y sifóticas y lordóticas de los tres segmentos que van cambiando su anatomía a medida que va cambiando el segmento entonces en el primer segmento que es el segmento de la columna cervical tenemos los procesos laterales por donde pasa la arteria que se van perdiendo a medida que uno entra en el tórax y en el tórax están configuradas todas las vértebras para poder darle salida a las costillas y por último aquí en el ubergang de las vértebras toracales con las vértebras lumbares es donde se pierden ya esa salida de las costillas y empieza un área de mayor movilidad donde el disco intervertebral es más grande y existe una mejor movilidad entre las facetas que son estas articulaciones que en la parte de atrás de la columna que permiten un mucho mayor rango de movimiento y pues todos sabemos que la columna tiene dos grandes funciones la primera es la función de soporte que permite la locomoción del cuerpo y está básicamente por este rodo que está compuesto por los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral y la segunda es la función de un túnel que es un túnel protectivo para las estructuras de la médula espinal que son todas las estructuras nerviosas que pasan en medio de este tubo o túnel y permiten que tengamos sensación y movimiento en el cuerpo entonces lo interesante de la columna vertebral es que es una mega articulación una unidad vertebral está compuesta por una vértebra su disco intervertebral la vértebra superior y sus articulaciones facetarias que son estas de aquí atrás y estas tres articulaciones más el disco intervertebral van a permitir una serie de movimientos un rango de movimiento bastante amplio la columna, aunque en los libros se ve como una situación muy estable y muy poco dinámica es exactamente lo contrario en esta animación se puede ver son sensores de movimiento que se le coloca a una persona para simular el movimiento de cada vértebra cuando está actuando como una parte del conjunto mayor de la columna y podemos ver en las áreas verdes, la torácica, la morada, la lumbar que existen micromovimientos movimientos de traslación como de flexión, extensión y rotación que van a permitir una locomoción fluida y que no caminemos como si fuéramos un robot con la espalda totalmente erecta la estabilización de la columna es un tema interesantísimo también que solo lo permite la cantidad de tejidos de soporte que están alrededor de la columna haciendo un zoom en cada vértebra las vértebras están compuestas por lo que la mayoría ya sabe básicamente se dividen en dos columnas o se puede dividir aquí por la mitad entre dos grandes estructuras la estructura tipo rodo o columna de soporte la estructura que está hacia la parte de enfrente del cuerpo está compuesta por el cuerpo vertebral y su disco intervertebral esta nos da la función soporte en la parte de atrás tenemos la función de puente o perdón, de túnel hay una combinación aquí entre función de protección de la médula espinal que son las estructuras nerviosas y de estabilización de la columna que está por las facetas que son pequeñas proyecciones óseas hacia arriba y hacia abajo que limitan la flexión, extensión y un poco la rotación y los procesos laterales que permiten la movilización en un plano sagital pero en un plano coronal de extensión y flexión al mismo tiempo por último está el último gran proceso que es lo que uno puede sentir cuando toca la espalda de un paciente que son los procesos espinosos que juegan un rol muy importante en la estabilización de la columna en sí como tal, como unidad que vamos a ver un poquito más adelante ah bueno, en esta diapositiva se ve ya y esa función que juegan los procesos espinosos es de darle soporte a los ligamentos de complejo ligamentario posterior que es esta parte de tejidos blandos que se encuentra entre cada una de las vértebras entonces, viéndolo desde un punto de vista biomecánico puramente hay tres grandes soportes que es el primero es esta banda de tensión que es el ligamento longitudinal que discurre toda la parte anterior de la columna es decir, aquí adelante está la aorta si esto fuera una situación inestable pues la vida corre riesgo luego están los cuerpos intervertebral perdón, los cuerpos vertebrales con el disco intervertebral que son otra medida de movimiento y estabilidad y luego tenemos el túnel que es por donde discurre la médula como cualquier fractura una fractura es en realidad una manifestación de un trauma de alta energía entonces es recibir la energía de un trauma y que se está manifestando por la destrucción de algún tipo de tejido o que está saliendo mediante que destruye un tipo de tejido por otra parte del cuerpo esto quiere decir en la columna vertebral la morfología la fractura va a dar una idea muy clara de qué es lo que está pasando con los tejidos blandos alrededor por tejidos blandos me refiero a ligamentos y estructuras como el disco intervertebral y podemos inferir indirectamente que hay un compromiso de la estabilidad cuando la estabilidad está comprometida se puede inferir que van a haber problemas neurológicos en el futuro por esta situación de aquí porque los nervios que permiten un movimiento de la sensibilidad están pasando literalmente a milímetros de donde está el mayor soporte estructural de la columna y para tratar de abordar el tratamiento y el manejo de fracturas vertebrales un cirujano del MAG describió el modelo de las dos columnas en donde por estudios biomecánicos se ha visto que las cargas axiales son soportadas en un 80% por la columna anterior la segmento anterior de la columna y en un 20% por el segmento posterior es decir cuando una persona cae sentada sobre una altura de un metro el 80% de esa energía va a discurrir aquí mientras el 20% va a discurrir entre los ligamentos de la parte de atrás y las articulaciones facetarias de la parte intermedia entonces lo más importante de la anatomía de la columna es entender que la columna anterior da estabilidad a toda la columna espinal este es nuestro bastión sobre el cual el cuerpo está erguido y más importante es nuestro principal mecanismo de protección a la carretera de nervios y cables que permiten que nos mojamos y que tengamos percepción sensorial continuamos entonces con la clasificación de fracturas en base al AOSPINE esta es una clasificación que intenta rescatar todas las diferentes morfologías para darle un valor para asignarle una prognosis a cada tipo de fractura y poder anticipar que puede esperar el paciente al haber tenido una lesión de este tipo entonces se dividen en A, B y C como es típico para la A, O en severidad ascendente es decir la C es lo peor que puede pasar y una fractura tipo A0 es una fractura donde no hay una consecuencia clínica grande lo más importante de esta clasificación es lograr entender qué estructuras están alteradas y describe muy bien también el mecanismo del trauma entonces las fracturas tipo A son las fracturas de tipo compresión regresamos al ejemplo del paciente que cae sentado sobre una altura de un metro y la fuerza axial se transmite sobre el cuerpo vertebral y lo podemos ir viendo aquí en la progresión de la severidad de la fractura en donde la parte más anterior la parte que más enfrente de la columna está es la que primero sufre y se crea una fractura de tipo cuña si la energía fue más alta se puede crear una split fracture que es cuando el cuerpo vertebral se divide en dos estas son fracturas que no son tan comunes y están y se está involucrada el platillo superior de la vértebra y el platillo inferior de la vértebra es decir de las cuatro paredes que dan soporte estructural a la vértebra en sí dos están están rotas la A3 y la A4 son las burst fractures que habla de un mecanismo de trauma de más alta energía y la diferencia la diferencia principal es que en las tipo A3 no está composta no hay un compromiso de los dos platillos quiere decir que la pared posterior la que está más cerca a la columna puede estar comprometida pero la pared superior e inferior o una de las dos está intacta todavía básicamente nos habla otra vez qué tan inestable está esa columna luego pasamos a las fracturas tipo B en estas fracturas interesantes que existe una lesión de tejidos blandos es decir que el mecanismo de trauma fue tan grande que no fue suficiente que el cuerpo absorbiera que los huesos de la columna vertebral absorbieran ese trauma sino que la energía discurrió por los tejidos blandos primero tenemos la fractura tipo B1 que es la clásica chance fracture que es la flexión distracción era muy común cuando la gente en los años 50 que los carros solo tenían cinturones de seguridad para la cadera entonces al crear una desaceleración abrupta la espalda hacía un movimiento de flexión rápido súbito importante y la fractura atraviesa literalmente toda la parte ósea de la vértebra sin comprometer el cuerpo vertebral superior o inferior es decir la columna vertebral está solamente soportada ahorita por el ligamento longitudinal que pasa aquí adelante es una fractura bastante inestable luego la B2 es un tipo de fractura en donde ya existe un compromiso del complejo ligamentario posterior eso quiere decir que ya que fue tan importante el trauma que ya es una fractura inestable en la parte altamente inestable en la parte de atrás como en la parte central es decir básicamente se perdió el 100% de la estabilidad y las fracturas tipo 3 describen un mecanismo de hiperextensión en donde aunque no exista un compromiso del hueso el disco vertebral está completamente roto y la columna está sostenida únicamente por los ligamentos posteriores que son los que están rotos en el tipo B2 y por último tenemos la tipo C que es una translocación de la columna es básicamente el eje de la columna proximal no corresponde al eje de la columna distal y eso quiere decir que la médula espinal está partiendo en dos este es un tipo el clásico la clásica fractura en donde el paciente tiene una preplejía distal al nivel de donde sucedió la fractura y este es el algoritmo de decisión de cómo hacer una clasificación correcta de este tipo de fracturas que se basa otra vez en el nivel de inestabilidad existe otro que es el tal vez el más comúnmente usado a nivel mundial que es el sistema Tlix se le conoce comúnmente perdón sí que además de describir la morfología y la instabilidad de la fractura da asigna un valor para poder guiar el tratamiento es decir si tenemos una fractura con una morfología tipo burst como las A4 con una lesión sospechada en el ligamento posterior ya tenemos cuatro puntos lo que nos dice que es probable que haya una inestabilidad importante y si encima de eso tenemos un paciente que reporta que tiene una sensación como de hormigueo en el pie izquierdo por ejemplo tenemos seis puntos lo cual indica que es muy probable que es una situación inestable el tratamiento correcto es una cirugía si la si la el score fuera menor a cuatro pues se hace un intento sin operar y se prueba con buena medicación para el dolor y buena cirugía y perdón y buena fisioterapia y por supuesto pues los principales críticos de este tipo de clasificación es la gente de la O como siempre para opciones de tratamientos quirúrgicos están las opciones mínimamente invasivas y las opciones abiertas creo que el tratamiento quirúrgico no corresponde mucho a esta presentación es nada más para dar el ejemplo de lo que vemos en las imágenes que hacemos preoperativamente corresponde bastante bien a lo que se ve en la cirugía estos son los procesos espinosos estas puntas que se ven aquí y uno puede ver una transición bastante bastante clara del complejo ligamentario posterior que se pudo observar también en la resonancia magnética como un aumento en la intensidad o básicamente se ve más claro entre los dos procesos espinosos de la vértebra con fractura entonces en este caso se trata de una lesión tipo B exacto ok que tan comunes son estas fracturas o dicho de otra forma que tan que tan grande es el problema es el 6% de todos los pacientes de trauma hasta el 9% reporta un estudio alemán bastante reciente y esto es un esto es una subestimación vamos a ver más adelante que hay muchas fracturas que no se diagnostican en el momento adecuado o que simplemente no se diagnostican y podemos ver también que por la configuración anatómica de la columna tora-columbar es el sitio más frecuente de fractura ¿por qué es esto? hablábamos anteriormente que las facetas que son las articulaciones está el cuerpo vertebral y las facetas son los dos cachitos del toro que permiten el movimiento en el eje antroposterior estos van cambiando su configuración a medida que va bajando la columna vertebral donde están más apretados por así decirlo es en la columna torácica T1 a T10 este es el sitio donde menos frecuente se observan fracturas vertebrales pero donde están las consecuencias más serias ¿por qué? porque naturalmente requirió más energía para llegar a una fractura torácica entonces se ve un aumento en la tasa de problemas neurológicos que también está acompañado de la situación del anillo posterior el anillo posterior es el túnel que protege la estructura del canal medular que es en las vértebras torácicas más angosto que en las vértebras lumbares las vértebras lumbares por tener el disco intravertebral más grande de toda la columna son las más flexibles y por lo tanto es en donde los traumas de menor energía más daño van a causar en resumen es pues es más trauma si hay una fractura si usted ve una fractura torácica quiere decir que el trauma fue bastante alto o la energía fue bastante alto piensen inmediatamente en lesiones asociadas o como es más o como más frecuentemente sucede existen lesiones asociadas que nos distraen de las fracturas vertebrales un paciente que tiene una fractura torácica va a tener seguramente un trauma cerrado al tórax con un hemotórax que va a necesitar que se le coloque un tubo intercostal probablemente tiene una fractura de hueso largo como el fémur o el húmero que nos va a hacer olvidarnos por un momento de ese pequeño huesito que es la vértebra que no causa una inestabilidad hemodinámica importante en ese momento pero que más adelante puede ser el principal problema del paciente exacto y las fracturas tracolumbares pues están asociadas a una disminución importante en la calidad de vida ¿cuál es el manejo? es básicamente el protocolo ETLS más la C por supuesto era C de columna cervical entonces estabilizar la columna cervical hasta haberla haber hecho un estudio de imagen y saber que está íntegra y hacer protocolo ABCD es decir de minasio el paciente está hemodinámicamente estable como para poder hacer estudios radiológicos el segundo componente importante es una evaluación radiológica multimodal dicen Alexander Baccaro y sus compañeros de AOSPINE quiere decir hacer todo lo posible para tener un diagnóstico preciso radios X tomografía resonancia y ahora el ultrasonido está tomando fuerza para diagnosticar lesiones de complejo posterior que nos permita y de esa forma poder tomar una decisión informada sobre cuál es el mejor tratamiento basados en la estabilidad de la columna o en realidad basados en la inestabilidad de la columna una columna inestable quiere decir cirugía he mencionado muchas veces inestabilidad que es un concepto pues es el concepto alrededor del cual gira todo el manejo de fracturas traumáticas de la columna y es un concepto difícil de definir pero que por el momento está tomando forma con ayuda de inteligencia artificial que vamos a ver en las siguientes diapositivas existe entonces cuando es necesario hacer una estudio multimodal imaginológico pues bastante agresivo van a haber muchas opiniones al respecto en América simplemente los rayos X ya no tienen una relevancia clínica sino que simplemente en el momento que un paciente está inestable o que tiene un dolor significativo de espalda se le hace una tomografía basados en los low dose CT scan donde se dice que la que la dosis no es tan significativa como para no hacerlo en Europa la situación es diferente y se toma un stepwise approach basado en la estabilidad hemodinámica si el paciente requiere un CT en politrauma por la energía del trauma pues ya está ahí la imagen diagnóstica y la única decisión es hacemos una resonancia magnética para ver un daño a los ligamentos sí o no y si es positivo pues se hace una cirugía y si no pues hace prueba una terapia conservativa sin embargo la mayoría de los casos son casos de pacientes que tienen que tuvieron un trauma no tan significativo es decir que no requieren un CT en politrauma y siempre está la duda ok hago rayos X pero si en rayos X veo una anomalía igualmente tengo que hacer una una tomografía entonces verdaderamente me trae algún tipo de beneficio hacer rayos X y tomografía o debería hacer solo tomografía y aunque sea negativa la o low dose para evitar la radiación y a lo mejor me evité rayos X eso sobre eso hay mucho escrito en posiciones bastante fuertes y bastante contradictorias el ATLS dice siempre hacer rayos X mientras la asociación americana de radiología dice lo contrario todavía se está escribiendo todavía se está investigando y lo que sucede en la vida real es que cada centro tiene su algoritmo y cada centro se basa en la lógica verás si la clínica indica que el paciente podría tener una o que el paciente está hemodinámicamente inestable se hace tomografía sin pensarlo el punto de esta diapositiva es no está claro no está claro si tenemos que hacer rayos X y tomografía o solo tomografía o rayos X y resonancia magnética no está claro y donde no están las cosas claras pues causa mucha confusión y uno tiende a sobreordenar imágenes para compensar esa confusión ¿qué vamos a hacer entonces cuando ya tenemos todas las imágenes? pues es momento de tomar la decisión la decisión son dos ¿verdad? o opero o no opero el operar tiene las consecuencias pues que ya todos sabemos infección riesgo de sangrado riesgo de de daño a los tejidos nerviosos y por lo tanto una complicación de la cirugía y no tanto de la lesión y el no operar tiene riesgo de que la calidad de vida del paciente va a ser un poco miserable mientras no se estabilice la columna ¿por qué? ¿no? Gracias.